Viene siendo muy exitosa la campaña de vacunación antirrábica. Hemos superado el cupo que teníamos para este año. Pedimos al Instituto Antirrábico un refuerzo para terminar la campaña que estamos en curso. Y la idea es, antes de julio, hacer un refuerzo más. Estamos con toda la campaña de adopción. Entonces la idea es que en cada jornada de adopción, hacer un puesto antirrábico y seguir vacunando a la gente que no puede durante la semana, pueda tener acceso a los fines de semana. Y después, la última semana, que es la que viene, vamos a hacer tres días hasta las 18 horas para que la gente que trabaja pueda ir en ese horario. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, lo de siempre, la vacuna es gratuita y es obligatoria para el dueño de un animal que lleve el perro con correa y si es agresivo, con bozal. Que no lo lleve suelto a los campañas porque hay muchos animales y se provocan muchos disturbios. La campaña es para todos perros, gatos, o sea, caninos y felinos de raza o mestizos. Es para todos y es obligatoria. ¿Hay casos de rabia? Se han aparecido unos casos de rabia positivas en Río Cuarto, confirmado uno solo en bovinos y un murciélago también en la zona de Río Cuarto. Entonces, eso ha generado un poco de miedo y es lo que le está pasando al Instituto Antirrábico que se está quedando sin dosis. Han pedido un refuerzo a la nación y de eso dependemos nosotros de poder ampliar nuestra campaña. La vacuna es importantísima, vuelvo a decir, es obligatoria por ley. Hay una ley antirrábica nacional que obliga al dueño de un perro a vacunarlo. Y en el caso del humano, la prevención es la vacuna en el canino felino porque en el humano la enfermedad es mortal. Y no hay cura y tratamiento, pero no cura. ¿Notan que año tras año va creciendo la demanda? Va creciendo el concepto de tenencia responsable de los vecinos y va aumentando la demanda de vacunación. Venimos de 4.000, 5.000, 6.000 este año, calculamos que vamos a llegar a las 9.000 dosis por cómo venimos. Y la gente responde. ¿Dónde puede ver la gente dónde vacunar? Está en la gacetilla de prensa de la municipalidad y está en la página de los caniles que es Muni Mascotas en Facebook. Y quería, si puedo, el sábado 21 vamos a hacer una jornada de adopción y tenencia responsable en la Costanera a partir de las 16 horas en la calle Esparta y Costanera. ¿Cómo se viene planteando este tema de la adopción? Bueno, cambiamos el concepto, antes era la idea de que un perrito se adopte para sacarlo de los caniles, ahora estamos trabajando con un adiestrador, entonces estamos ubicando animales, digamos, que han sido mejorados, que han sacado sus malas conductas, que se las trabaja y se elige a la persona a adoptar dependiendo de su hogar, que eso está buenísimo y nos da buenos resultados. ¿Adopta a la gente? Sí, está adoptando. Además, este año, por ejemplo, a diferencia del año pasado, adoptamos 6 perros, este año llevamos 14 en lo que va del año, o sea, está funcionando y bien para nosotros.